A mí me gustaría responderte cosas que vos dijiste sobre gineteadas. Por ejemplo, decís que un minuto y medio de trabajo, que es un minuto y medio en el que alguien que sufre, que siente en su cuerpo golpes, está bien. ¿Cuántos minutos de dolor y de sometimiento físico estamos dispuestos a financiar con nuestro dinero? ¿Está bien que te peguen un minuto y medio por día? ¿Está bien? Pero contéstame, ¿te gustaría? No, pero eso no es ni una respuesta, porque estás hablando de un caballo y de una persona. ¿Y cuál es la diferencia a nivel del sistema nervioso central? ¿No le duele al caballo? ¿No se siente mal? ¿No tiene vida emocional? ¿No tiene vida mental el caballo? ¿Sabés qué? A mí me gusta correr, por ejemplo. Yo me someto a... Vos te sometés a vos mismo. Vos no sometés al caballo. Yo me someto a esfuerzos intensísimos de trabajo. A vos mismo. El caballo no se somete a sí mismo. Está sometido por varios hombres alrededor y lo están atando, le están atando los ojos. Pero entonces yo te vuelvo a preguntar... Se cae, lo patea, lo levantan de la cola. Lo vimos todos televisados. Está bien, te vuelvo a preguntar qué hacemos con la quitación, los raíces, las pencas, las cuadreras de la California... ...cuando yo esté representando a la coordinadora contra la abolición de la quitación. ¿Prohibimos todo? ¿Prohibimos todo? ¿Pero querés abolir la quitación? Yo estoy hablando de geneteadas. Yo no estoy a favor de ningún tipo de explotación. Bueno, pero si parte... Bueno, pero ahí, por ejemplo, entonces... Es un fundamentalismo que no tiene ni... Dije que no estoy a favor, no dije que nuestra sociedad esté preparada. No se parece... Pero hay que ver el fondo, ¿no? ¿Hacia dónde van? Bueno, todo tipo de explotación. Caramba, entonces se perdería un montón de riqueza de la interacción animal-hombre. ¿O no? La interacción animal-hombre tiene que ver con la formación de un vínculo. Y el vínculo es beneficioso para los dos. Cuando vos te están pegando y te están sometiendo, no es beneficioso para vos. ¿Tú sabes lo que ayuda la equinoterapia a personas con ciertas dificultades? Hay personas que hacen un vínculo real con el caballo. Y ese vínculo real implica que el caballo también elija estar con ese humano. Ahora, si a vos te someten, no estás eligiendo a ese alguien. ¿Que el caballo elige? Bueno, está. No, pero capaz que ella vivió experiencias. ¿Tú viviste la experiencia de vincularte con un caballo? ¿Y dónde? ¿En la ciudad o en el campo? Yo nací en Montevideo Rural, pero sí, soy montevideana. ¿Y entonces cómo fue? Digo, para saber cómo se aprende esta sensación o este sentir. Bueno, para aprender eso, en principio yo no soy etóloga. Habría que hablar con etólogos. Hay muy buenos etólogos en este país. ¿Que opinan lo mismo? Y no se están convocando a estas instancias. En el Prado hay veterinarios, pero no hay etólogos. Qué raro que nos llamemos aquel que habla sobre la conducta y la emocionalidad. Emocionalidad del caballo. ¿Pero los etólogos son abolicionistas? No todos, supongo. Ah, bueno, por eso está. Pero la pregunta es por qué tú sos tan firme en tu convicción. Porque yo soy abolicionista, es la pregunta. Bueno, yo soy antiespecista. Yo no creo que el hecho de nacer en una especie o en la otra sea justificación para dominarlo y someterlo. Creo que el criterio moral es el si puede sentir. Si el otro puede sentir dolor, yo tengo que revisar lo que le estoy haciendo. No me importa ni la clase social, ni el sexo, ni la especie. Necesito revisar por qué le estoy causando dolor a ese otro. Bien, obviamente es una mirada muy radical, ¿no? Obviamente de la concepción del vínculo entre las especies. ¿Qué es radical? ¿Por qué se dice radical? Es una concepción... Porque la raíz es justamente un concepto totalmente opuesto a cómo el mundo ha ido evolucionando. ¿Quiere decir que esté bien o mal? No, no lo estoy jugando. Lo que es que a veces se carga de una connotación radical. Está bien, mi mirada es radical. Pero se carga de una connotación. Por ejemplo, no es radical estar festejando que se le pegue a otro que quiere huir porque el animal intenta huir. Cuando nosotros lo vemos, lo que hay es un instinto de huida. No está atacando. Está huyendo. Pero, ¿cómo lo sabes tú? Bueno... ¿No sos etóloga? No, pero por supuesto que trabajo con etólogos, me informo con etólogos. Y además hay que prestar muchísima atención al lenguaje corporal. El caballo es un animal que es presa. Entonces, intenta huir de los ataques. Y nosotros lo que hacemos al atarlo es anularle ese instinto de huida. Por eso cuando se suelta sale con corcobos. No es que esté entrenado, no es que sea un espectáculo del que está participando el caballo. Se lo está llevando a un estado en el que incluso puede llegar a morir como pasó últimamente. Está bien. El tema es que es la punta del iceberg, la jineteada, desde lo que tú estás planteando. Sí. En realidad tú vas muchísimo más allá. Por supuesto. Para que te pregunte, por ejemplo, ¿son de cuero esas botas? No, por supuesto que no. Ah, ah. No, porque digo, si no, es como la incoherencia que muchas veces uno puede señalar. Por supuesto que no. Pero imagino que sos vegana. Sí, soy antiespesista. Bien. Ser vegano implica no participar de las actividades de explotación. Ser antiespesista implica educar y trabajar generando pensamiento crítico sobre la explotación para que otros también lo puedan compartir. Bien. Y cuando dijiste que conocías al caballo, ¿andabas a caballo? Yo no dije que lo conocía. Dije que en algún momento me vinculé. ¿Cómo? En situaciones de campo con el caballo. ¿No? Montevideo y trato cada vez que estoy cerca de un caballo de respetar su espacio vital. Porque el acercarse para los caballos entre sí es algo de mucho cuidado. Los caballos no se acercan a quienes no tienen en su vínculo afectivo y de confianza. Entonces, acercarnos violentamente hacia ellos es algo que para ellos, dicho por los etólogos, es una invasión a su cuerpo y a su espacio personal. Bien. Bueno, Rita, ese no fue el tiempo, lamentablemente. Rita Rodríguez, integrante de la Coordinadora para la Abolición de las Gineteadas en Uruguay. Bien. También los movimientos en el mundo se dan a partir de miradas radicales. Si no, no hubiera movimiento. Bienvenida, te hemos escuchado. Después, obviamente, cada panelista podrá en el último bloque dar su opinión. Muchas gracias. Muchísimas gracias.